Hola, me llamo Eric Uribe, yo soy colombiano, soy fotógrafo y hace casi 4 años que vivo aquí en Montreal. Yo nací en Bogotá, nací y crecí en Bogotá y toda mi familia está ahorita. Estudié artes plásticas en la Universidad de los Andes y hice un intercambio con la Universidad Nacional en Bogotá, con los talleres de grabado. Tengo una opción en arquitectura de la Universidad de los Andes, tengo un certificado de francés de la Alianza Francesa de Bogotá. Luego estuve en Francia un año, hice dos sesiones en la Sorbona, estudié civilización francesa e hice una sesión de cursos de pintura en la Alianza de París. Luego estudié en Montreal de fotografía, estudié un año y actualmente estoy haciendo una formación profesional con Quebec. Me gusta la diversidad cultural que hay en esta ciudad, las expresiones de diferentes países. Entonces por el momento quiero seguir con tu lado a Colombia, pero de otra manera, no quiero el último de lo que pasa fuera de Colombia. Y pues Montreal es un buen lugar para eso y hace 4 años que vivo acá y mi plan de vida por ahora sigue fuera de Colombia. En el 2008 llegué aquí a Montreal y la primera anécdota que tuve fue cuando arrancí la casa, arrendí una casa en el plató. Estábamos en la casa con Juliana y con Claudia, una colombiana y una mexicana. Después de que firmamos el contrato de arrendamiento, yo le dije al dueño de la casa que cambiáramos la chapa, que en Bogotá es así. Yo cuando arrendí casas en Bogotá, yo arrendaba y cambiaba la chapa para tener la seguridad. Y al señor le pareció casi como una falta de respeto que yo le estuviera cambiando la chapa de su casa, que no entendía como así. Y yo me sentía inseguro, yo le explicaba que como yo iba a dejar mi casa con la chapa de otra persona y la de otra persona. Entonces ahí tuvimos un choque cultural, pero fue positivo. Me di cuenta que acá la gente pues confía más en la otra gente y pues hay menos inseguridad. Entonces me da más dolor de esa salud. Para mí la fotografía es un oficio artístico. Es una expresión artística. Para mí es dibujar, pintar y viajar porque se vuelven los tres puntos. Y es algo que me ha acompañado y que quiero seguir desarrollando. Lo que caracteriza mi obra es la manera como que yo abordo el sujeto. La sensibilidad, el tiempo que me tomo, la reflexión que hago para poder llegar a tener como unas fotografías más especiales o más trabajadas. Es un proyecto que me gustó mucho. Este proyecto fue publicado en la revista Credencial. Algunas de estas fotografías. Y lo bonito de esto fue que surgió de una colaboración con los artistas de Circo Ciudad. Yo estaba trabajando como asistente de fotografía para dos fotógrafos en mi total. Maximiliano y Hugo. Y una vez, una ocasión fuimos a hacer fotografías para Circo Ciudad. En Ciudad Bolívar. En forma de colaboración. Entonces estábamos los tres tomando fotografías. Y luego yo seguí en contacto con Rafael Peralta, director de Circo Ciudad. Y seguimos trabajando en colaboración. Yo dije, me interesa mucho el proyecto. Me parecía que había un tema muy bonito en fotografía. Y aparte de eso, estaba en la parte social. Con el circo, la gente. Y los seguí fotografiando. Estuvimos en el Teatro Libre de Chapinero. Estuvimos en la Carpa de Eros. Y en otro teatro que no me acuerdo. Entonces este proyecto surgió de colaboración y de intención. Yo trabajé en algunas fotos en la escena con ellos. Yo estaba en los camerinos, los conocí, hablamos. Y hubo un acercamiento social. Hubo una parte humana muy bonita. Y es para mí un orgullo estar buscando esto aquí en Montreal. Y mostrar algo que salió por interés propio. Entonces esta es un poco la historia de estas fotos de Ciudad. Yo veo que en Colombia hay mucha creatividad. Hay mucho talento. Yo he estado por interés propio y por cuestiones del trabajo. Y tuve la oportunidad de conocer bastante Colombia. Yo estuve en La Guajira, en un pueblo que se llama Nazaret, con los Guayuf. Esa es la serranía La Macuira, que es una reserva natural. Y no, increíble. Esta gente en la costa Caribe tiene una pasión y unas cosas, una cultura, tiene su propia lengua. Y tuve la oportunidad de ir a Macedonia. Eso queda cerca de Leticia, en la Amazonía. Y completamente diferente, pues, esta selva tropical, este río. Y que es una gente también con mucha fuerza y con muchas ganas. Y, pues, bueno, como todos lo sabemos, el trópico siempre está creciendo. Porque hay como mucha energía. Estuve en El Chocón, cerca de Huanchacos Ladrilleros, una playa que se llama La Barra. Y está todo este movimiento de la salsa, de Cali, esta cultura latina, afro, muchos tambores. Creo que también hay mucha fuerza. Entonces, yo creo que Colombia tiene mucha diversidad. Y una cosa que me ha llamado mucha atención en las expresiones artísticas aquí en Canadá, comparándolas con Colombia, que tomas esta pregunta, es que acá hay muchas subvenciones del Estado. Hay muchas ayudas, mucho apoyo, que está muy bien. Pero hay veces la gente se queda, se queda como más básica. Como más, no, es que no tengo este dinero, no tengo este equipo, y no puedo grabar mi disco. Y se quedan ahí como en algo, esperando que les den todo. En Colombia yo he visto artistas que de cero, por ejemplo, Circo Ciudad, hacen arte, hacen creación, hacen cultura, y eso está vivo. Eso está vivo. Yo escucho cumbia, no escucho cumbia todos los días, pero cuando escucho la cumbia y esta música que salió como de nuestra tierra, y no sé, me llena de alegría. Entonces veo que en Colombia hay muchas expresiones artísticas, me gustaría que se desarrollara más, me gustaría que saliera más afuera. Y cuando pienso en artistas colombianos, pienso en diversidad, en lo verde, en las frutas, en el color, en esta luz tropical. Cuando tú bajas de Bogotá, ya bajas a Girardot, y empiezas a bajar al Magdalena. Este calor, esta densidad, estas montañas, yo creo que ahí hay mucha vida, mucha fertilidad a todos niveles. Físicos y culturalmente también hay mucha pasión. Yo veo así las expresiones culturales en el color. Lo que he visto, que yo creo que se puede aplicar en las prácticas artísticas, es en los grupos sociales, las cooperativas, como la gente se organiza para mostrar su trabajo, los talleres. En algunos casos a veces siento que en Colombia se deja un poco aparte la creación. Se deja como para los fines de semana, o para cuando la gente no trabaja, está cansada. Yo creo que se puede adaptar más a la vida día a día. Como talleres, talleres con los niños, la comunidad. Yo creo que ahí hay cosas que pueden ayudar a que haya más expresiones culturales y artísticas. En mi práctica artística lo que estoy buscando es imprimir más fotografías. Que la fotografía salga del medio digital, de las pantallas, que sea impresa, que sea iluminada y que sea marcada en madera flanca, que llaman acá. Entonces lo que estoy buscando es poder mostrar imágenes en espacios más grandes. Tener en cuenta el espacio, la arquitectura, la luz y desarrollar más estas imágenes. Yo considero que yo podría hacer algunas actividades, algunos talleres de fotografía con comunidades indígenas, con escuelas de la Alianza Educativa de Bogotá, por ejemplo. Y tratar de llegar a lugares más marquinados en Colombia. Me gustaría que hubiera más cultura, más creación, más esparcimiento para la gente en general. En este caso, como Circo Ciudad, las ventas que tenga aquí, hay un porcentaje que va a Circo Ciudad. Considero justo que yo pueda tener un beneficio económico y que los artistas que trabajaron conmigo no se vean ahí y que no tengan su parte. Entonces, así es lo que puedo construir por el país. Me gustaría mostrar más mi obra. Me gustaría poder conocer gente que esté involucrada con las alianzas educativas de Bogotá, por ejemplo. Gente que esté interesada en hacer talleres de fotografía. Gente que conozca comunidades indígenas. Que me dé la oportunidad de visitar los indígenas. Quiero conocer más la madera en Colombia. Los diferentes tipos de madera. Gente que esté interesada en trabajar en hacer artesanías. Producir más movimientos culturales. Especialmente, que tenga la oportunidad de acercarme más a las diferentes comunidades que tenemos en Colombia. Yo quiero agradecer los programas colombianos unidos de la Colombia. Yo quiero agradecer al programa colombianos unidos y quiero mandar un saludo a todos los colombianos que viven afuera del país. Los invito a visitar el portal redescolombia.org Que es una comunidad de colombianos fuera del exterior. Para que nos unamos más y conozcamos más de lo que estamos haciendo. Y que de una u otra manera, pues, vamos a ser patria fuera de nuestro país. Gracias por ver el video.